Mirad, está reconociendo al peluche ¿Se abre una puerta? Luna, vamos por ahí a ver qué sale Ay, 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 ay Chan, 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 chan Chan, 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 chan Que no va a salir nada, ¿qué va a salir? No va a salir nada, a ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, oh! ¡Ah! ¡EsOOGGI! ¡デデinidez a ver! ¡Dios mío! ¡Huggi, no podrás con nosotros! Luna, hoy es la noche de Halloween y vamos a jugar a un juego terroríficamente divertido Ay, Estrella, qué guay, sí, 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 me apunto No os lo perdáis, chicos, y si os gusta Poppy Playtime, dadle un like Venga, venga, empezamos, Estrella Mira, mira, este juego trata sobre una fábrica de juguetes Abandonada, Luna Guau, qué guay, así podemos jugar con los juguetes Sí, sí, pero qué pasa, que los juguetes aquí están vivos Ay, 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 qué pone ahí, qué pone ahí Capítulo 1 A ver, a ver, aquí pone, capítulo 1 Tú eres un ex empleado de una fábrica, hace muchos años Y finalmente vuelves, pero no hay nadie Todos han desaparecido Tenemos que saber qué pasa, Estrella A ver, a ver, chicos, no os perdáis este vídeo A ver si podemos saber qué ha pasado en esta fábrica Venga, vamos a empezar, Luna Uy, esto da juguete Uy, mira, está todo abandonado Mirad, ¿y aquí qué tenemos que hacer, Luna? A ver, vamos a ver, tendremos que buscar algo, ¿no? Sí, sí, vamos a ver Venga, vamos a ir un poco para adelante A ver qué hay Ahí hay un ordenador Y ahí está Huggy Ese que hay ahí Azul con los morros rojos el Huggy, ¿eh? Ay, ay, ese es el bicho Puedo estar en dientes, ay, ay, ay Nada, nada, nosotras somos fuertes, Estrella Podemos contra todos Venga, vamos a ver Un ordenador ¿Qué más hay por aquí? Aquí hay que emplear la lógica, ¿eh? Tenemos que discurrir mucho, chicos Sí, esto es como un puzzle, chicos A ver, el ordenador está apagado, ¿eh, Luna? Vaya, no, no Esto no es A ver, uy, ahí hay algo Una puerta Vamos a ver qué hay A ver A ver, a ver Vamos por ahí Oh, ahí hay botones, chicos, de colores Vamos, que eso será el puzzle Ahí tenemos que combinar algunos colores Y seguro que se abrirá esa puerta Rojo, rojo, amarillo, amarillo, verde, verde, azul, azul A ver, vamos a apretar Amarillo Rojo, verde, azul Morado, rosa Este, este, y este No me líes, que me estás liando, Luna Ay, yo creo que hay que buscar alguna clave A ver, aquí en el suelo Pone amarillo Amarillo, azul y rojo Vamos y ponemos Amarillo Azul Y rojo No No, no ¿Cómo va a ser desde el suelo, estrella? No puede ser Tenemos que buscar otra combinación Venga, pues vamos a ver qué hay por ahí A ver Ahí hay que poner Tienda de regalos, chicos Uf, es que esto está lleno de colores Si nos podemos poner todas las combinaciones Ya verás tú No saldrá el bicho No, no, esto hay que buscar En el techo no hay nada Hay un cartel ahí que pone play Pero eso no será Y Azul hemos dicho que no Por lo tanto Vamos a seguir por aquí A ver, ¿qué hay? El ordenador tampoco va Hay una cinta verde ahí, ¿eh? ¡Ahí, es verdad! A ver, vamos a cogerla Y el ordenador no cabe, ¿no? A ver, prueba, prueba No, no va del ordenador Es que esta cinta es de las viejas UHS para ver películas Con el, 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 ¿cómo se llamaba lo que se veía? Un video VHS o dos mil Eso ya es de cuando éramos viejos A los viejos Mira, lo ponemos ahí, chicos Y ahí nos dice algo A ver, ¿qué nos dice? A ver, a ver A ver, a ver, dice Hola, soy Pierre El director de innovaciones De la fábrica Playtime Y dice Que esta fábrica Está llena de sensores Ay, ay, ay Y que aún estamos A tiempo de volver atrás Venga, pues vámonos A la estrella ¡Vámonos! Tenemos que ser valientes Yo como un buen gato negro Voy a seguir Porque hoy es la noche de Halloween Venga, vaya, va Pero aquí no pasa esto A ver, va La curiosidad Vamos a tu vaca Tu estrella Ya verás Seguro que no sale el Juliase Y nos pega un bocado en la cola Y capaz Y hola Gato sin cola, chicos No, hombre, que no Ya verás Yo saco la metralleta Y ta, 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 ta Bueno, entonces Ahora que ya hemos escuchado al hombre este Que nos avisa Yo casi que me iría a ver ¿Qué hay más por ahí? No le vamos a hacer caso Vale, hombre, ya vale No, no Ese es para que no sigamos jugando Pero nosotros queremos jugar R que R Ahí, ahí Venga Ah, no hay nadie que nos pare Somos las mejores Vale, gracias, señor Vamos a seguir mirando A ver, ¿qué podemos hacer? Aquí hay una Mira, un torno Pero está bloqueado No se puede pasar, chicos Claro, no tienes la entrada Claro, tenemos que ir a abrir Tenemos que descubrir esa clave primero Yo creo, de colores Venga, sí Centrémonos, estrella Centrémonos Vamos por esta puerta ¿Esto está abierto o no? Mira ¡Eh! To open doors Así que nada Vamos a abrir la puerta ¡Oh! Oh, Dios mío Está lleno de juguetes ¡Mira, mira! Ahí va a salir algo Un tren que está dando vueltas, chicos ¡Guau! Mola, eh ¡Qué chulo! Yo quiero uno para casa, esos, eh ¡Mira, ahí hay un gato! ¡Ah, sí, es verdad! ¡Un regalo! Oye, chicos Dale un like si os gusta al gato Con el regalo Mira, aquí hay más cajas de juguetes Con chambrosas Y todo por el suelo tirado Madre mía, qué desastre Madre mía Esto es peor que la casa de Lola Hombre, claro La casa de Lola Está llena de pelos Pero no está llena de trastos Tirados por ahí Juguetes ratos Madre mía Bueno, ahí hay cajas, eh De juguetes ¿Y si la combinación de colores Es con las cajas de juguetes? Ah, pues podría ser Podría ser Vamos a ver Pero esto es rojo, blanco Aquí hay un robot ¿No? Sí, yo sé No sé, qué raro No, qué raro Yo creo que tiene aquí Algo que ver con el tren Sí, porque el tren está ahí por algo Vamos a ver el tren, chicos ¿Qué colores tiene el tren? A ver Es de color azul la cabina Sí Rosa, amarillo y rojo Azul, rosa, amarillo y rojo Azul, rosa No, azul, rosa Amarillo y rojo Azul, rosa, verde y amarillo Oh, Dios mío, estrella, no Azul, amarillo, rosa y rojo ¿Para qué salió lina? Azul, rosa, amarillo y rojo Hola, chicos Madre mía Venga, acordaros, eh Vamos allá Vamos a probar A mí ya se me ha olvidado Madre mía, ¿cómo era? Azul, verde y violeta azul Ay, ay, ay Chicos, ¿os acordáis? Ay, dejadme en comentarios A ver Yo creo que será Azul Esa la tenemos clara Menos mal Venga, va Azul No, verde no Azul Ay, ay, ay O era verde O era verde No, yo creo que era azul A ver O era roja Uy, qué desastre ¿Cómo no salga el bicho? Tú pon las combinaciones de ella Que sí, que voy a poner Yo creo que salga así el bicho ya, ¿no? ¿O qué? Vaya, ya, ay Venga Rosa, amarillo, rojo No, no era así No, era así Luna, ¿qué haces? Ay Verde Verde, no era azul Rosa, amarillo y rojo No, yo creo que tampoco, ¿no? Ay, no empezaba por azul, estrella Ah, son mías, ¿tabes? Ah, sí Es verdad, yo lo sabía, eh Sí, sí, lo sabía Yo creo que no tenías ni idea Vamos Madre mía Chicos, nos ha pasado el primer enigma Así que ahora, ¿qué hay que hacer? Una cinta Vamos a poner la cinta otra vez, va Venga, vale, va A ver A ver quién nos sale ahora Y aquí está el vídeo Pero si nos va a decir que nos vayamos No le vamos a hacer caso Ay, creo que no Ya no lo he dicho una vez No creo que no lo diga más, ¿no? Ay, ay, ay A ver, a ver, venga Vamos a poner la cinta aquí Pum Cinta Uy, venga Se conecta y se... Leite Pues sí que va la cinta todavía, ¿eh? Uy, Dios mío, ¿qué son eso? ¿Qué? El pack de manos de estas Eso es para nosotras Sí, sí Yo creo que con eso Podremos lanzar las manos Mira, mira, mira Mirad, chicos Son dos manos Y podemos coger objetos y moverlos Sí, sí Es como el boomer El de los chicles De antiguos Sí, sí Mirad cómo movemos las cajas, chicos Esto mola mucho, ¿eh? Mira, mire Con las dos moveremos más Y podemos tirar Pero dice que no los tiremos, ¿eh? A los muñecos y tal Y cogerlos Acuérdate, ¿eh? Y abrir y coger Mira, y hacer conexiones para tener luz Es que se estiran, ¿eh? Esas manos Bueno, gracias De nada Venga, vamos a ver ¿Dónde está eso? Yo las quiero, esas manos Mirad, chicos Ahí al lado de la pantalla hay algo, ¿eh? Están ahí ¡Cógelas, cógelas! Venga, vamos a ponerlas A ver qué pasa A ver, a ver A ver ¡Pum! ¡Hala! Apeso no tengo una, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Soy un gato manco, chicos! ¡Me falta la otra! Pero dice, aprieta para coger objetos Y mover objetos A ver, aprieta Dispara la luz ¿Qué es aquí? ¡Pum! No va, no va ¡Ah, sí! Se ha ido ¡Hala, cómo se estira, ¿no? Ya ves, chicos A ver, si cojo cosas Oye, con esto Tira la papelera Y tira la silla, chicos ¡Pum! Y ahora tira esta silla ¡Pum! Y ahora esta ¡Pum! ¿Y el ordenador lo puedo tocar? ¡Sí, mira, pum! ¡Pum! Además de estirar ¡Coco! ¡Y tiene mucha fuerza! Sí, sí Esto está muy huevo, chicos Pero no va a dar la mano Sí, pero ya Seguro que luego no la dan, no hago ¡Dale un like! Si os gusta la mano Esta es sensible, chicos Parece la de Inspector Gatchet Con esto tendríamos Esto, en lo vídeo real Sería una pasada estrella Sí, sí, imagínate Si podíamos robar sardinas ¡Oh! Y cosas de esas ¡Madre mía! ¡No, no, no! Deja el pie en saltito Que no llegamos ¡Ay! No ponemos la mano ¡Y toma! Nos pillamos todo, chicos Bueno, entonces, ¿aquí qué? A ver A ver, yo creo que ahí hay algo ¿No? Vamos por aquí A ver, ¿qué hay? Tú me quedando con la mano Manotazos Sí, sí, voy a ver si puedo abrir Mira, pum La caja esta Vamos a ver Por aquí Esta caja también la moveremos Y no hay nada escondido por aquí No, no hay nada Ahí A ver, Alexis Tampoco Y la puerta esta A ver, a ver ¿Qué hay por aquí? Me voy a asomar Hay una mano ¡Ay! Chicos Ponla, ponla Mira, mira, mira ¿Qué está pasando? Se está abriendo la puerta Se ha abierto la puerta de abajo ¿Lo veis? Sí, sí, sí Chicos Tenemos que entrar por ahí Pero aquí está cerrado Voy a ir por otro torno A ver qué pasa Ahora ya sabemos Para qué funciona la mano A ver, a ver Para abrir Y si voy por esta puerta También está cerrada Igual puedo saltar Voy a probar a saltar A ver Una, dos y Me voy a ir para atrás Para coger carrerilla No, porque con la mano no puedo, ¿no? Yo creo que se podría ir saltando o algo Venga, va Una, dos y tres Vamos para allá A ver Vamos a saltar A ver, venga puñequito Muévete Que no va a la mano Que no lo ves Salta A ver, ¿cómo salta? Salta Sal Raúl Ah, sí, muy bien Ya estamos No, no, salta Así, muy bien Venga, ya estamos Vamos, ya hemos saltado el torno Chicos Muy bien, muy bien Ahora nos metemos por aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es Huggy, chicos! ¡Ah! ¡Míralo, sí! Va, pues no da nada de miedo No, si se ríe todo ¡Ah, qué gracioso! Muy simpático, ¿no? Sí, sí, sí Mira, ¿qué tenemos que hacer? Hola, Huggy Le doy la mano A ver qué pasa ¿Se pasa calera? No, no dice nada, ¿eh? Ah, no es agradable Sí, no es que sí Yo creo que luego se volverá malo o algo, ¿no? Ay, ay, ay Ay, 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 ay Pero ya te ha dicho que está lleno de sensores Mira, ya, ahí se dan manos Una cafetería El techo Este Es un poco malado Otra mano por ahí Algo habrá que hacer con las manos, chicos Sí, sí, sí Vamos a intencionar Huggy, Huggy 1984 ¡Míralo, míralo! Este después es más malo No le deis dando manotazos Que como se despierte, Estrella Ya verás tú Ya, si se despierte igual los papea, ¿no? No, no lo sé, no lo sé ¡Ay, dale, ay! Mira, aquí está Huggy pequeñito, chicos En un juguete Hay un montón de juguetes Yo creo que esto nos irá Vamos a ver Luna, yo creo que tenemos que dar con la mano En alguna de las manos A ver, innovación Pruebas Ahí hay una mano, ¿eh? Sí, sí, sí Y es la azul Y tú tienes la azul No la pongas en la roja No, pues no sé Voy a probar la azul, va Venga O la roja Ay La roja o la azul Ay, 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 ay Que me estás poniendo nerviosa Como era la combinación Azul, verde, amarillo y rosa Mira, rojo primero Porque tengo que acabar al revés No, no hace nada ¿Y azul? A ver Espera, hay otra Yo creo que será primero A ver, chicos Este juego Es complicado, ¿eh? Sí, sí, sí A ver Mirad Ah, una mecha Adiós Y le daba ahí energía Y por ahí una puerta Vamos a ver, ¿qué pasa? A lo mejor ha hecho que se abra Por debajo Tú besando mano, ¿tazas tú? A ver, pum, pum No abre, ¿eh? Chicos ¿Esto qué pasa? No va No va a esta puerta Mira, le falta una llave o algo, ¿no? ¿O qué? A ver Pero bueno, si entra la mecha Mira, mira, se mueve Pero no se abre Mira, mira, mira Ah, sí, sí, sí Algo tenemos que hacer, chicos ¿Qué pensáis? ¿Qué podemos hacer? Hacer palanca con algo Tirarle una caja Yo creo que habrá que darle otra vez a la mano Es que a la otra mano azul No le he atado A ver, a ver ¿Qué se oye? ¿Se oye algo? ¿Ah, sí? Es como no callas estrella No oigo nada A ver, cállate Ay, no calla, no calla Ay, señor Este ruidito No se ve nada, ¿no? Sí, que se ve algo ¿Veis algo, chicos? A ver, a ver Mirad bien, eh ¿Dónde está el bicho ese? Ahí no hay algo Yo estoy viendo algo Pero no te lo voy a decir, Luna ¡Hombre! No me dejes así Voy a mirar en otro sitio A ver ¿Pero qué has visto, estrella? Ah, he visto algo que se mueve Ay, no será el bicho ese que se mueve Está en el bicho, chicos No os lo perdáis Algo se mueve del bicho ¿Qué será? ¿Qué será? Pronto lo sabrás ¿O no? O no, yo creo que sí Lo vas a saber, lo vas a saber, Luna Y vosotros también, chicos Algo se mueve En el muñeco En Huggy Pero Primero vamos a ver Está aquí Esta madre ya no está, ¿eh? ¿Habéis visto? Desaparecido Ay, ay, ay ¿Qué está pasando ahí? Nada, nada La puerta está cerrada Yo me estoy poniendo cada vez más nerviosa A ver, a ver Algo se mueve en el Huggy Y yo no sé qué es A ver si Cantando, cantando Se rompen los cristales de la puerta Y podemos entrar, chicos Ah, pues entonces canta mejor Algo se mueve en el Huggy Mira Se ha roto algo Pero no ha sido la puerta, ¿eh? Uy Madre mía, Luna A ver Espera, ya, dime ¿Qué ves? Espérate Vamos a hacerlo un poco más interesante, chicos ¿Pero qué intriga? Mirad la mano de Huggy ¿Lo veis? Igual ¿La veis o no la mano de Huggy? Ah, sí Ya lo habéis visto Venga, vamos a darle otra vez aquí Y lo veréis Ahora cuando le dais Mirad para Huggy ¿Qué se mueve de Huggy, chicos? Hay algo Hay algo que se mueve Sí, sí, sí Es verdad Hay una roja Que se oye mejor Escuchar ¿Oís? Eso es Huggy Que está moviéndose Mirad, mirad Venga, va Que os lo voy a decir Ahí en la mano del muñeco Hay algo, chicos ¿Lo veis? Ah, parece como Una llave Una llave, Luna Muy bien ¡Oh! ¡He acercado! ¡He acercado! Venga, vamos a coger la llave, chicos Sí, sí, sí A ver, no, ahí no Ay, qué desastre Se me va la pata Y le doy a donde no toca ¡Mirad, ahí está! ¡Es verdad, es verdad! Ahora cojos, tiraremos ¡Dámela! ¡Dámela, tí, 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 tí! ¡Dámela, Huggy! ¡Hace cosquillas! Ya la tengo Toma, muy bien Ya la tengo, ya la tengo, chicos La tengo en ítems Y ahora me voy aquí Y apretando el botón, eh A abrir la puerta ¡Venga! ¡Ole! ¡Ole! Chicos, no os perdáis el próximo vídeo A ver dónde llegamos Oye ¡Estáf only! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirad, chicos! ¿Dónde estamos? ¡Tenemos dos manos! Y hemos conseguido fabricar un juguete Y ahora lo vamos a dejar aquí En este escáner, chicos Ya veréis ¿Qué va a pasar? Mirad Está reconociendo Al peluche Se abre una puerta Luna, vamos por ahí A ver qué sale Ay, 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 ay Chan, chan, chan Chan, 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 chan Que no va a salir nada ¿Qué va a salir? No va a salir nada A ver ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es Huggy! ¿Qué viene? ¡Un café aquí de vientos! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué ché! ¡Eh, qué carayamos, eh! ¡Es un gato! ¡No va a comer! ¡No va a comer! Chicos ¡No os perdáis el próximo capítulo! A ver ¿Qué hacemos Con el monstruo Huggy este? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God!